Al entrar Jesús en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Él les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Durante el último siglo y medio, miles de personas que fueron sanadas, fueron a los sacerdotes y les dijeron la buena nueva. Después, ellos visitaron a los doctores. Antes de que la cura sea reconocida como un milagro, la iglesia consulta a la ciencia. Quiere evitar alucinaciones, excesos y engaños. En el Buró Médico de Lourdes, doctores y científicos no trabajan para reconocer un posible milagro. Es casi lo opuesto. Su labor es tratar de explicar la cura con una causa física. Si el doctor suplente de Lourdes está a favor de un caso, este será enviado al Comité Médico Internacional. Este comité está compuesto de 20 miembros, respetados en su propia y particular disciplina médica. Doctores sin una fe cristiana pueden participar en el análisis. El primer criterio para tomar en cuenta requiere que la persona tenga documentación médica de la enfermedad. Rayos X, análisis de sangre, diagnosis del hospital. El señor Belli, por ejemplo, el milagro reconocido número 66, quien fue sanado en 1987, había estado enfermo con esclerosis múltiple por 15 años. Él había sido declarado 100% deshabilitado y recibía beneficios completos del Seguro Social. En segundo lugar, para que una sanación sea considerada como un milagro en Lourdes, la medicina moderna no puede curar a la persona. La persona debe ser considerada como un caso incurable. Tercer lugar, la cura debe ser definitiva. Efectivamente, la persona debe ser sanada completamente. La enfermedad no puede estar en estado de remisión. En el caso del señor Belli, él fue visto en 1993 por este comité internacional. Fue seis años después de su sanación. Bien, para los especialistas, seis años no fue suficiente. La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede regresar. Entonces, ellos dijeron que tenía que esperar cinco años más. En total, Jean-Pierre Belli fue sometido a 12 años de investigaciones por numerosos doctores. Después de una intensa discusión, concluyeron que, debido a conocimiento de los datos científicos, hoy en día es imposible poder dar una explicación médica en este caso. Entonces, este caso fue movido de un nivel médico a un nivel espiritual. Ahora, la iglesia observa cómo Dios pudo haber estado presente en la sanación de la vida de esta persona y si la sanación ha venido del cielo. El caso es referido al obispo de la diócesis en donde la persona vive. El ser prudente con los milagros fue un ejemplo que el mismo Jesús nos dio. En el desierto, él se rehusó a hacer un milagro cuando el demonio se lo pidió. La religión no es un negocio de espectáculos. Sobre todo, Jesús no quiere ser reducido a un creador de milagros. Él quiere que la gente entienda que él trae más que la sanación física. Él trae la salvación de la vida eterna. La sanación física es una señal importante, pero más aún cuando esto es hecho en la profundidad de nuestra alma. Allí, Cristo sana la herida del pecado original, permitiendo una vida de gracia. En Lourdes, María trae las personas al Mesías. La buena nueva, dada por Jesucristo. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. María llama a todos a que vuelvan hacia su Hijo. El próximo lógico paso es la penitencia. Penitencia, 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 dice María. Ruega por los pecadores. Bernardita descubre este manantial. Primero ella encuentra lodo y lo pone sobre su rostro. Luego ella encuentra agua pura y se lava su rostro con ella. Entonces, los peregrinos que usaron esa agua están como diciendo, Señor, yo estoy sucio adentro, yo soy un pecador, pero sé que Tú eres la fuente de la vida. Lávame y purifícame. San Marcos 6.1 se nos ha dicho, y dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera el borde de su túnica, y cuantos la tocaron quedaban sanados. En la gruta cualquiera puede dejar sus cargas al lado, y no se necesita pagar nada para esto. Por lavarse en el manantial, María nos pide lo que el cielo siempre le ha pedido a la humanidad, un acto de fe en una única fuente de santificación de su Hijo, arrepentimiento del pecado y lavarse con la gracia de Dios. Ve al manantial a beber y a lavarte en él. Eventualmente, María pide que se construya una iglesia. Hoy en día, una magnífica basílica construida por la gente de Dios se encuentra en la colina arriba de la gruta. ¿Por qué se construyó una iglesia? Para ser el templo de Dios, para que Él se quede entre su gente, para que la santa misa pueda ser ofrecida. La misa, la promulgación del sacrificio de Jesús en la cruz. Si hay un contexto para los milagros, también hay resultados para ellos. Los milagros llevan a la persona que estaba enferma a vivir una vida santa. Aquí usted ve la foto de uno, de los últimos milagros declarados en Lourdes. Su nombre es Ana Santianielo. Ella tenía 40 años cuando vino a Lourdes. Ella tenía una seria enfermedad al corazón. Ella apenas podía respirar. No podía caminar. Ella tenía cianosis generalizada. Bien, en esta foto, ella tiene 97 años de edad. Ella se transformó en el milagro 67 de Lourdes. Aquí usted tiene una foto que yo tomé de ella en su hogar. Usted puede ver cuando ella era joven y luego más tarde. Esto es muy interesante. Cuando yo la vi por última vez, ella me dijo que si la Virgen la sanó, fue para que ella pudiera cuidar de los pobres niños de su región. Ella vivía cerca de Salerno. Y efectivamente hay muchos niños abandonados en esa área. Contraria a las sanaciones que claman los magos, las sanaciones de Lourdes no separan a los pacientes del resto del mundo. En cambio, ellas los llevan a hacer trabajos de caridad. De esta manera, 68 sanaciones han sido declaradas milagros. Pero en los ojos de la gente familiar a Lourdes y a ellos que han venido aquí, ocurren muchos más milagros. Pero, por la extrema y rigurosa demanda usada en el reconocimiento de un milagro, muchas sanaciones permanecen desconocidas. Si uno quisiera considerar solamente las sanaciones espontáneas examinadas por el Buró Médico, uno podría establecer que han habido 7000. 7000 sólidas y espectaculares sanaciones que han sido documentadas, pero no declaradas milagros. Cada año hay cerca de 40 personas quienes dicen que han sido sanadas. Entonces, eso es alrededor de una sanación por semana. ¿Cómo puede decir alguien que una persona no está oficialmente sanada? ¿Deberá uno esperar 50 años o hasta que la persona fallezca de una causa natural? El señor Belli vio de 200 a 300 doctores y más encima, él tenía que ver por lo menos 4 o 5 psiquiatras. Ellos tenían que asegurarse que él no tuviera una falsa enfermedad. En 1996, 6 años más tarde, nosotros presentamos este caso al Comité Internacional. Este comité está compuesto de los más grandes especialistas y directores de departamentos en hospitales. Ellos analizan el archivo por completo nuevamente, tratando de criticar un documento por otro. Con tantos desafíos, los obispos reconocen los milagros muy tarde. La señorita Santanelo fue reconocida por el obispo 50 años después de su sanación. Ella ya tenía 98 años de edad. Un año más tarde, ella falleció de muerte natural. El doctor Van Hostenberg fue un pensador libre. Él se rehusó a creer en el milagro de Pierre de Ruder, hasta que minuciosamente lo examinó él mismo. Aún 23 años después de la muerte de Pierre, el doctor aún se mantenía incrédulo. Él pidió exhumar el cuerpo. La reexaminación de las piernas para su asombro reveló un pedazo de hueso saludable de más de una pulgada de largo, entre otras dos secciones todavía marcadas por la prolongada enfermedad. El doctor Van Hostenberg se conmovió profundamente y rezó por la gracia de creer y se convirtió en un cristiano y un católico. El doctor Van Hostenberg